vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy os traigo un mazo de pauper lo vamos a jugar en magic online ya sabéis que a pauper es el formato que solamente permite cartas comunes eso sí cartas comunes de todas las colecciones de la historia de magic y qué bueno son los formatos populares de magic online y realmente bastante adecuado para comenzar a jugar en esta plataforma dado que al ser todo comunes pues es realmente muy barato iniciarse en ello os he traído ya varios vídeos de pauper me está gustando mucho el formato y por eso sigo aquí profundizando e indagando y hoy vamos a probar affinity affinity grixis concretamente roja azul negra que bueno es un poco la combinación de colores clásica llevamos los tips las típicas criaturas con afinidad por artefactos como son el miren forzer el frog might vale esas cartas que siempre han sido como el baluarte principal acompañadas otras cartas desde el principio de los tiempos como en salieron en miroding como por ejemplo el zotkast para robar cartas y de hecho este mazo yo creo lo más destacable es que tiene una ventaja de cartas absolutamente ridícula tienes zotkast para robar dos cartas deadly dispute para robar dos cartas y reconers bargain para robar dos cartas si hay que sacrificar un artefacto pero vas a sacrificar artefactos como icor wellspring que al entrar en juego te da carta y al morir te da carta de modo que no pierdes carta por ningún lado o chromatic star la estrella comática que al morir pues te da de robar una carta es decir es como un roba 3 estos deadly dispute o estos reconers bargain con la pequeña pega de tener que sacrificar pues alguna tierra de las que te sobre por cierto todas las tierras que damos son artefacto o algún artefacto de los que acabamos de comentar o en respuesta a que te van a matar un enforcer lo sacrificas no es tan grave para complementar el mazo llevamos cartas como el crackland shaman que hace falta para matar criaturitas pequeñas el kenku artificer que va a convertir algún artefacto random que tengamos por ahí en un 3-3 bola lo cual no está nada mal y defensivamente hablando tenemos únicamente un metallic rebuk contra hechizo eficiente para este mazo que lo vas a poder jugar gratis prácticamente y el cast down como removal que es el mejor removal posible de formato dado que no hay legendarias así que esto mata cualquier cosa por dos de mana además de eras y también de scarso mirroding las galvanic blast que por mana rojo instantáneo hace cuatro puntos de daño entonces solamente a criaturas pero bueno no ya perdona cualquier objetivo digo o sea que decir es una carta muy buena que te puede dar incluso alguna victoria luego tenemos blood fountain que es un dos por uno vale porque pone esa ficha de sangre y luego te puede dar dos criaturas de cementerio de nuevo a la mano y diréis y diréis bueno lo que digo yo de este mazo este mazo a mí no me gusta porque veo que sus únicas únicas win condition son los mil enforcers prácticamente el 4-4 o si acaso los 3-3 bola del canku artificial el frog might ni siquiera lo voy a considerar una win condition es un 2-2 sin más no y a mí como que lo veo falta o falto en win condition en win conditions no lo veo nada claro no la otra win condition que lleva el mazo escondida lleva una copia nada más makeshift munitions pero es fácil es fácil que te robes el mazo entero o bueno no el mazo entero pero 20-30 cartas en este mazo en las partidas se alargan en pauper no son cortas realmente este no es un mazo explosivo bueno lo es lo intentas pero no vas a ganar de forma explosiva pauper no es un formato explosivo y esta affinity no es como la affinity clásica explosiva entonces las partidas se acaban alargando y acabas robando del makeshift munitions y tienes 10 artefactos en mesa y haces 10 puntos de daño con esto me gusta me gusta la opción del makeshift munitions y de hecho incluso me arriesgaría llevar dos copias de makeshift munitions dado que si robas una segunda copia pues te la puedes descartar con la ficha de sangre de la blood fountain en cuanto a banquillo banquillo típico de este tipo de mazos vale tenemos las blue elemental blast si nos enfrentamos a algún algún mazo rojo y una hidro blast para complementar o sea contra mazos rojos vamos bien surtidos con contra hechizo o destruir permanente rojo ya sabéis el gorela shaman contra otros mazos de artefactos sobre todo contra las tierras artefacto ojito que estas son indestructibles si estas son indestructibles iba a decir si todas estas son indestructibles y luego tenemos para criaturas pequeñas un tercer crack clan shaman red elemental blast contra mazos azules lógicamente al igual que digamos las blue elemental blast pues llevamos estas red elemental blast la anil spam bomb contra cementerios y luego negate contra algún mazo de combo o algún mazo específico con cartas que no sean criatura que nos puedan hacer daño tithing blade es un artefacto que hace sacrificar criaturas específicamente buena contra reanimator porque no va a jugar muchas criaturas y le quieres matar su gran criatura y por último pues una copia de breath weapon contra mazos de muchas criaturillas pequeñillas que los hay bueno vamos a no entretenernos mucho más vamos a jugar la partida y ya sabéis que a veces se tarda un poquito mira hay un jugador aquí esperando a que juguemos con él así que vamos a entrar rápidamente ponemos por aquí el panel y así tenemos la información ampliada en la parte derecha de la pantalla que es como estoy organizando las pantallas la pantalla de mágica online últimamente no vale nos ganamos la tirada de dado así que elegimos salir y nuestra mano inicial es bastante regulín sí porque no podemos por las cartas negras dado que no hemos robado negro aún así me la voy a quedar porque como os digo no es un formato súper rápido ni súper explosivo y creo que al salirnos si no saliese yo quizás haría mulligan pero al salir nosotros podemos hacer licor wellspring de segundo turno e incluso de tercer turno robar un par de cartas extras seguramente encontremos el maná negro que estamos esperando y ya con él ya cae un mira en forse directamente desde nuestra mano empezamos a robar cartas con deadly dispute más y core wellspring o sea que yo creo que yo creo que está bien el rival sale con pantano nevado y no juega nada más de acuerdo vamos a ver si lo hacemos negro ahora sería sería mala suerte porque me habría gustado jugar la blood fountain de primer turno que no ha sido posible vale robamos maná azul el rival ya sabe que jugamos affinity sobre todo en cuanto vean este y core wellspring y el juego nos trolea un poquito dándonos lo que no necesitamos que es maná azul en estos momentos bueno esta estrella cromática va a facilitar que podamos empezar a tirar deadly dispute el miren force de hecho el siguiente turno nos llega para el miren por ser verdad si no hago mal las cuentas vamos a ver qué color robamos vale ahora ya sí que sí tierra de turno podría haber jugado la tierra pero ya tengo un plan distinto el rival jugador verde por cierto negra verde ya sabéis que soy totalmente novato en pauper no tengo ni idea de pauper y de hecho estoy súper oxidado en magic online aunque me imagino que cada día vais notando que tengo un poquito más controlado el la plataforma el juego verdad y poquito a poco pues voy entendiendo cómo funciona todo esto a ver este ha sido un buen tercer turno como veis esto no es una locura pauper e incluso affinity no a ver puedes hacer jugadas muy buenas de primer segundo tercer turno pero ha sido una salida lenta pero tampoco te creas que suelen ser mucho más explosivas que esto de hecho tengo artífice y convertir algunos de esos artefactos en criatura ahora mismo estaría bastante bien para que nos estábamos enfrentando un arrendimiento que acaba de exhumar ni más ni menos que un nurturing bristol back 55 que crea un 3-3 no está mal enhorabuena por sus partes seguimos sin mana negro y yo creo que si ganamos esta partida va a ser un poco gracias a las criaturas voladoras vamos a jugar el kenko artífice yo estoy dudando si me lo metes sobre unicorn wellspring vale ya sé que es un artefacto que podríamos sacrificar para robar carta como que vamos a hacer y obviamente posiblemente no atacamos intentamos ganar con las con las voladoras vale tenemos dos cuatro cuatro son dos dos uno uno el uno uno es un poco redundante no no aporta nada y bueno sacaremos mana negro con la estrella cromática para robar cartas con icor wellspring y a ver si el rival no tiene removal si lo mata si mata licor wellspring pues tampoco es el fin del mundo porque robamos carta eh vamos a ver negro verde rojo por cierto es yund el mazo reanimate aún uy esta es buena eh qué hacemos buscamos mana negro con el deadly dispute yo me la jugaría a robar tres cartas con deadly dispute a ver si encontramos para el cast down y matamos ese este dinosaurio o qué o no me arriesgo yo creo que es mejor arriesgarse voy a arriesgarme voy a arriesgarme vamos a lanzar esto llamadme loco pero creo que es más inteligente vale pagamos un mana para eso qué manera me quiero quedar el azul o el negro el rojo perdón voy a darme el mana rojo por lo que podamos robar y sacrificamos el otro icor wellspring para robar cartas vale por tanto aquí robamos tres cartas espero encontrar mana negro hacer cast down sobre el nur tuning bristel back a mí me está pidiendo que ordenen las habilidades estaba yo aquí esperando a que se resolviesen pero te obliga bueno no es obligatorio pero casi uy mira el zotkas me tenía que haber dejado el mana azul me deja el mana rojo por si robamos chispa mira el mana negro y ahora robamos las dos cartas porque lo que hemos robado es una carta de la estrella cromática perfecto una carta de la estrella cromática como decía otra carta de licor wellspring y luego las dos cartas adicionales de la propia deadly dispute vale pues aquí ya entramos con todo verdad no sé que incluso para el podcast obviamente con todo con todo no podemos atacar porque le queda un 33 por poder podríamos pero merece la pena por hacer un daño extra y tenemos un mana azul aquí disponible que yo creo que deberíamos gastar en podcast debería haberlo gastado quizás antes de atacar incluso vamos a ver qué es lo que hace el rival porque ha bloqueado con su 3-3 a mi 4-4 será simplemente por ahorrar vidas vale pues vamos a robar vamos a hablar porque podría salirnos algún otro mira por mira en forcer y ahora hicimos lo correcto verdad a ver dos daños a cada criatura vale se ha metido lleva un britán de base no y tierras giradas hemos robado dos tierras giradas caca voy a cabo nos exilia el cementerio si el cementerio del jugador objetivo supongo que va a elegirnos a nosotros verdad con su reanimator y bueno le quedan 10 puntos de vida tenemos un ataque de 7 si no nos reanima otra vez si no reanima otra vez el pino del cementerio vale perfecto y esta es la buen condición de ganar la partida claro jugamos el mix y munitions y hemos ganado porque son son los puntos de año necesarios para la repartida si no hace nada más se comen 7 se queda con tres puntos de vida pues tenemos tres puntos de año a ver si se rinde y no tengo que hacer los clics me da mucha pereza ríndete por favor no se rinde un puntito de año por ahí hay que pagar uno con cada ocasión claro no nos llega de golpe y no he jugado en la blood fountain vale pero tampoco pasa nada porque lo voy a usar para saber sacar voy a usar el maná para hacer los daños el rival por favor ríndete no me hagas esperar un turno completo bueno a lo mejor sabéis lo que pasa puede ser que tenga alguna forma de ganar vidas por eso no se ha rendido ahora me precipitado tendría que haber hecho quizás mejor el turno he dado por hecho que el rival se iba a rendir al ver me exige munitions pero no porque lo mismo tiene algo de ganar vidas está ciclando como veis cartas pinos tipo el 55 está aquí acaba de ciclar swam cycling o sea si se busca un pantano este no lo conocía que es lo que hace backup 2 no sé ni lo que es backup ahora mismo perdonadme pero me pilla por sorpresa cuando entra en juego pone dos contadores más un más uno sobre una criatura objetivo si es otra criatura gana following ability vale se rindió menos mal como se nos ha ido porque hacéis siempre esto vamos a jugar una segunda partida a lo mejor estaba puesto al mejor de uno no está puesto games per match dos games será que no sé bueno ya me pasa algunas veces a lo mejor es que la gente crea las partidas al mejor de uno bueno venga salimos de nuevo hemos tenido suerte con ello y otra vez una mano un esta mano no es tan buena una sola tierra y es girada uff no sé si nos podemos quedar esta mano la verdad yo creo que no yo creo que vamos a hacer mulligan vale esta mano es bastante mejor no es la bueno bastante mejor no pero tiene mana nos la quedamos y me voy a quitar una sede del sínodo para salir con tierra girada supongo verdad saldremos con tierra girada creo que es igual salir con ser el sínodo más estrella gramática ahora veremos qué es lo que juega el rival voy a salir con las tierras giradas para tener semana azul rojo negro de primeras y el rival no ha jugado nada vale para que para descartarse a no para que si es que no sé por qué me he liado he pensado que me he pensado que no jugaba nada vale voy a jugar tierra girada más blot flauntime blot flauntime perdón y el plan es kenku artificer de tercer turno y estas tierras como son indestructibles más un 33 bola indestructible lo vamos a convertir con el kenku artificer y vamos a empezar con un 33 bola indestructible de tercer turno ya sé que va a estar girado que no puede atacar pero bueno me sirve no y el rival rojo negro artefactos parece un mirror o algo parecido y bueno la mala noticia que tengo para vosotros y para mí sobre todo para mí es que tengo tres estrellas cromáticas en mano y no tengo nada básicamente tengo que empezar a jugarlas y a ver y rezar no por cierto esto es convierte hasta un artefacto objetivo vale en una captura 0 0 con tres contadores más uno si no haces objetivo vaya la vida simplemente no la resuelves y entonces no pones el test test así que cuidadito al hacer clic sobre las habilidades para que las hagan vamos a ver que parece que es un mirror match parece que el rival también juega affinity de momento ratos no no es affinity es un mazo que lleva tiras artefacto pero no es affinity porque es o sí que ha hecho nos ha tirado cuatro puntos daño a la cara una burn o algo así vale jugamos la estrella comática voy a sacrificarla para sacrificar la ficha de toquen me descartando nuestra estrella comática vamos a ver si profundizamos un poco bueno pues una galvanic blast algo es algo y otra blood front y para la cual ahora mismo no tenemos el mana que me gustaría tener salvo que es algo que hicieramos eso voy a quedarme enderezado porque igual que él me ha tirado la galvanic blast a la cara dejándonos en 14 vidas lo mismo nos renta tirársela de la cara bueno seguramente lo utilicemos para matar su posible criatura que vaya a jugar ahora pero ya sabéis si juega un mirror en pose o un rock might o algo por el estilo vamos a ver esto es target player es dos vidas que pierde vale entonces se lo puede ir al rival no madness a vales más claro el 2-2 vuela este no es un mazo de madness ya lo conocía pero a ver como soy nuevo y tengo poca experiencia de momento en en magic online todavía hay ciertas cosas que me pillan un poquito por sorpresa 2-2 brisa vuela eh ojo y tiene madness un mana negro la verdad es que es una carta muy buena para un mazo como es madness se lo voy a matar yo creo no estamos con 14 puntos de vida creo que si si jugásemos a te dejo meter cosas en mesa y que me ataques y que me meternos en problemas no es un mazo agresivo el suyo madnes fire temper de acuerdo supongo que para tirarnos la cara a nosotros si efectivamente nos deja con 11 y se muere su y lo buena noticia es que se ha girado por completo deseamos que no viene nada más por detrás vale bien no tenemos maná negro espérate a salimos con estrella cromática la voy a jugar voy a activar la habilidad maná negro para jugar la blog son la plot fountain que tenemos por aquí y con world spring no está nada mal no se dijo al igual world spring habrá otra carta adicional ahora que podemos posiblemente merezca la pena si voy a hacerlo pero creo que es mejor profundizar ya sé que no tenemos maná negro para jugar la plot fountain pero es un riesgo que voy a correr y robamos otra carta negra sin maná negro bueno a ver ojo tenemos el maná negro de la tierra o sea de la tierra que hemos convertido en criatura por poder podríamos usarla si quisiéramos de hecho es posible que el siguiente turno aprovechemos vale para sacrificar con el reconnaissance bird game sacrificar el igual world spring son tres cartas extras que robamos más un par de viditas que van a estar bien dado que nuestras vidas han bajado bastante rival tiene seis cartas en mano en esta partida está lejos de estar ganada en aunque entre galvanic blast es que encima gana vidas con esto se está dejando con esta carta bueno tenemos nueve vidas como os decía me estoy preocupando un poco estarla en esta es la tierra como se van las bounce lands las que dan dos manás de disensión concretamente esta versión que estamos viendo y otro fire temper a nuestra cara vale si robásemos maná negro sería la absoluta bomba necesitamos el maná negro de dos partidas que he jugado dos partidas que hemos estado con problemas de maná negro verdad o cuat cómo se puede tener tanta suerte vale probamos tres cartas gracias ganamos un par de viditas que faltas no faltas nos hacían ahí está otra del del dispute bueno supongo que el robo que deberíamos o sea el juego la jugada que deberíamos hacer es otro y corwell spring a ver que robamos mira estaba pensando bueno si robasemos un mira enforcer lo podríamos jugar yo estamos teniendo una suerte brutal en esta partida vale muchísima suerte y aún así aún teniendo muchísima suerte estamos con ocho vidas y el rival ya veis lo que tiene tiene un montón de presión tiene un montón de chispas y además los 22 preys abuela estos que también me están dando un poquito de miedo vampire keys que hace dos me hace perder dos vidas los fray tempers son tres daños la galvaniculas son cuatro puntos de daño y tiene cinco cartas en manos a creo que vamos a perder esta partida bueno espérate nosotros tenemos daño daño letal el siguiente turno si él no nos mata este turno pegamos cuatro y tres siete y uno ocho y cuatro doce justo 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 así que vamos a ver pillamos dos bajamos a seis le quedan otros tres manas no podemos bloquear siempre podríamos dejar la tierra voladora para bloquear el siguiente turno si vemos que no tenemos daño letal nos baja a tres no no buena partida buena partida muy justita muy justita hemos estado muy cerca de ganar bueno pues parece parece bien claro lleva mucho mana rojo parece bien claro que las blue elemental blast van a ser buenas y los gorilas shaman también porque rompen tierras artefacto que vamos a meterlos 1 2 3 para romper sus tierras artefacto y los blue elemental blast no lleva muchos permanentes rojos pero si lleva muchos hechizos rojos entonces he metido todo eso es una burrada lo que he metido es y estoy estáis en lo cierto vamos a quitarnos a ver qué nos quitamos de aquí quizás las cartas más lentas metallic review lo voy a quitar no bueno venga va pues nos vamos a conformar con la partida como ha quedado no entiendo por qué nunca te dejan jugar las tres partidas en magic online la gente es súper desagradable hacer que se van siempre antes de dejarte ponemos con un par de partidas la primera contra reanimator nos la hemos pulido bien 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 fácil y esta segunda contra la madness que por cierto si echáis un ojo a mi listado de cartas de mozos de d de pauper no tengo esa madness y la verdad es que todas las veces que me enfrentado a ella o me ha ganado o aunque no me haya ganado me ha parecido que es muy buena así que posiblemente sea uno de los siguientes mazos que os vendré aquí al canal porque me gusta mucho es una rato súper agresiva y muy eficiente en costes sobre todo gracias a descartar cosas no me gusta mucho esta finita y vuelvo a repetir de acuerdo o sea decir me parece que apuesta todo a mí renforcer y el 33 buena que vas a dar indestructible probablemente poniendo sobre una tierra y a la ventaja de cartas tiene muchísima ventaja de cartas está chulísima la ventaja de cartas pero a mí siempre como que se me alarga mucho la partida con este mazo y no acabo de ver clara la victoria dependes de una copia de makes it munitions ya sabéis como de pocas cosas dependes y el otro y le falta velocidad a este mazo no tiene la velocidad de una affinity clásica y luego le falta a una forma de sellar partidas clara clara con una con una criatura grande voladora o algo por el estilo no pero bueno igualmente yo creo que el mazo está bien esto es de los más jugados y de los que mejor winrate tiene de pauper o sea que es simplemente mi impresión si os gusta lo entiendo perfectamente no me parece mal mazo sólo que no se acaba de no acaba de encajar en mi estilo yo creo no así nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego